Llegó la fiesta rica, llegó tu vacío, nos vamos pa' la playa, nos vamos pa' fiesta. ¡Uhh! Sabo era. ¡El ritmo te está llamando! ¡Tambor! ¡Dale! ¡Ven! ¡Caminando voy! ¡Ven! ¡Caminando voy! ¡Ven! ¡Caminando voy! ¡Ven! ¡Caminando voy! ¡Ven! 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 Caminando hoy, emparachando hoy Vente a la playa, que rica es la playa Vente conmigo pasea un tibito muchacha Vente conmigo todo el tibito pillado Hay mucha gente que viene, la gente es muy sana Vamos jugando a la playa en la muestra del sol Vente conmigo pasea un tibito muchacha Vente conmigo todo el tibito pillado Hay mucha gente que viene, la gente es muy sana Vamos jugando a la playa en la muestra del sol Vente, 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 vente a la playa Vente, 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 vente a la playa Vente conmigo, 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 vente a la playa